En una agencia municipal y tres colonias de Guajuapan, Luis de León inauguró obras este lunes. En la colonia San Rafael inauguraron la pavimentación de una de las calles principales para beneficiar a un buen número de familias que a diario transitan por ese lugar, pero también al transporte público porque ese es el circuito, así lo señaló el presidente de la colonia San Rafael, Victorino Alejandro Cruz. Por eso San Rafael refrenta el compromiso de seguir trabajando y como usted lo dice, contigo es posible. Muchas gracias señor presidente. Luis de León antes estuvo en la agencia del Carmen, en donde entregaron dos obras de drenaje, en la calle Linda Vista e Ignacio Calderón. Que es la complementación de un proyecto que nuestro presidente nos lo marcó desde inicio, el dar atención al circuito que conecta a diferentes colonias, al Carmen 2, el circuito que conecta también a Infonavit, y darle seguimiento a este circuito a través también de concreto hidráulico. Son necesidades que se están concluyendo el día de hoy, se están cumpliendo, se hicieron al principio de campaña, se hicieron y empezaron cuando estuvo el mandato del presidente, y ahora están siendo concluidas. Enseguida inauguraron la pavimentación en la calle Eucalito, en la colonia San Pedro Los Pinos. Agradecerles siempre su confianza, agradecerles siempre todo su apoyo. Culminaron la jornada en la colonia del Maestro, tramo Libramiento Norte, con la ampliación del drenaje sanitario.